He solicitado apoyo con políticos y todo eso, pero pues me han dicho que no, que no cuenten con los recursos económicos suficientes para costearlos y pues acá les estoy haciendo de todo, para tocando puertas, tocando empresas, para ver si me pueden apoyar, he hecho publicaciones, pero pues no nos vamos a dar por vencidos hasta conseguir el objetivo que es costear todos los gastos. María Fernanda, de 16 años, es de las deportistas que sumó medallas en los Juegos Nacionales con ADE 2022 a Chiapas. El Instituto del Deporte del Estado lo vitoreó, pero no le dio su apoyo. La yudoka ganó el pase para representar a México en Bosnia. Estoy volteando con mis compañeros para poder asistir al campeonato mundial, ya que fui convocada, pero pues no cuento con los recursos económicos suficientes para asistir a tal evento. La joven que desde los 10 años practica la disciplina ha trabajado incansablemente para llegar hasta este momento, pero el indeporte que dirige Tania Valeria Robles Velásquez solo le apoyará con vuelos nacionales. Bueno, pues hemos estado trabajando junto con mi entrenador Luis Alberto Olmo, pues hemos tenido buenos resultados durante este año. Lo que me aseguró bien fue los Juegos Nacionales con ADE que obtuve la medalla de hoy. Por si el desprecio de las instituciones fuera poco, hay ciudadanos que no creen en la deportista. Para ellos, un mensaje. Muchos de que nos dicen, no, es que nos van a utilizar para vicios, o no es para eso, o nos están engañando, pero pues no, soy atleta, me he esforzado en cada uno de mis entrenamientos. Hay personas que sí te apoyan, hay personas de que como que no, o sea, te hacen mala cara, pero pues hay que seguirle. Voy a seguir boteando, voy a seguir tocando puertas hasta que pueda encontrar los recursos económicos suficientes para estar en ese mundial. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.